La sexta luna superior, también conocida como Daki. Pero hoy no solo hablaremos de esto, también entraremos un poco dentro de la historia de Japón. Específicamente refiriéndonos a esos lugares de la caricia prohibida, donde vas a liberar el estrés, donde vas a descargar tus problemas. Ya creo que entendiste a qué me refiero, pero bueno, si vamos a hablar de Kimetsu no Yaiba, traje a una persona muy especial que sabe mucho sobre el tema, Lara Chang. Así que hoy hablaremos de anime, historia y del delicioso. Y sin perder más tiempo, ¡comencemos! Ok, 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 ok. La pregunta es, ¿por qué un demonio elegiría trabajar en un lugar como este? Es bien sabido que los demonios escogen zonas para vivir y cazar dentro de ellos, como si fueran animales sus territorios de caza, y es que esto lo hacen por dos razones. La primera, para estar seguros de los cazadores de demonios, y la segunda es para preservar su fuente de comida. Pero bueno, esto no responde del todo a la pregunta, ya que este podría ser el motivo de que Daki viva aquí, pero no necesariamente el motivo por el cual se siga, pues, dedicando a esta profesión tan exquisita. Pues la respuesta a esta pregunta está directamente relacionada con el origen de estos personajes. Y para entrar en el tema, tengo que abordar la historia del lugar en donde se desarrollan los sucesos dentro del arco del Distrito Rojo, y este es el Distrito de Yoshiwara, el cual, por cierto, fue un lugar real. Este lugar también era conocido como el Barrio del Entretenimiento, o como el Distrito de las Luzes Rojas, y aunque tiene su fama por haber sido el centro de casi toda la actividad sexual remunerada de Japón en su época, sobre todo durante las eras Edo y Meiji, realmente era mucho más que eso. Seguramente relaciones estos lugares con sitios inseguros, llenos de delincuencia, oscuros, ya sabes, donde se mueve toda la cosa turbia. Pero déjame decirte que Yoshiwara era todo lo contrario. Aquí había peleas de zumos, espectáculos de los actores kabukis, grandes festivales, y en general, todo el lugar era unido para las artes. De hecho, no sería raro entrar en una casa del té en este lugar, y encontrarte con poetas, músicos, escritores, personas haciendo caligrafía y otros. Y es que, pues la verdad que hay más placentero que practicar tu disciplina estando acompañado de una bella cortesana. Por muy contrario a lo que podría parecer, estas cortesanas y damas de servicio eran mucho más cultas que la mujer promedio de aquella época. Estas llegaban aquí al ser compradas a sus padres desde muy pequeñas, ya que no había muchos trabajos para mujeres en aquel entonces. Las familias pobres usualmente eran adversos a la idea de tener hijas, ya que tendrían que mantenerlas hasta el momento de su casamiento muchos años en el futuro. Así que, una solución para ellos era venderlas por algunas monedas a los burdeles, y estos las usarían para los servicios domésticos, en lo que al mismo tiempo les enseñaban cosas como la danza, canto, poesía y posteriormente el trabajo sexual. Creo que cabe hacer un paréntesis aquí, y es que, aunque la crianza de las cortesanas era muy similar al de las geishas, estas últimas estaban entrenadas casi exclusivamente en la cultura, las artes y el comportamiento social. Ya que eran damas de compañía y no tenían permitido hacer ningún tipo de servicio sexual. Básicamente, se rentaban como acompañantes para eventos, como personal extra para fiestas de clase alta, entre otros. Para las geishas, la reputación era algo muy importante, ya que el hecho de poder contratar una geisha o varias, era símbolo a su vez de estatus y solvencia económica. En el mejor de los casos, un hombre podría contratar la exclusividad de una geisha a cambio de una renta mensual, pero aún así, este no sería capaz de acostarse con ella. Con el tiempo, el negocio de las geishas fue en declive, y el clavo que sentó este ataúd fue la Segunda Guerra Mundial, ya que después de esta, Japón estaba sumido literalmente en la miseria, y ya no había nadie que pudiera pagar por sus servicios. Y también hay que contar el hecho que muchos lugares turísticos de Japón fueron destruidos por las bombas, y en estos lugares es que precisamente estaban las bases de las geishas. Así que este negocio terminó ya no siendo sostenible. Los únicos que podían pagar por estos servicios eran los soldados estadounidenses que ocupaban la isla justo después de la guerra, pero estos, pues, no buscaban más que la parte sexual. Así que muchas chicas, sabiendo que las geishas eran un atractivo turístico, se maquillaban de blanco y se iban a acostar con hombres estadounidenses, los cuales realmente no sabían diferenciar entre una geisha y una prostituta común vestida de blanco. Ellos solo querían darle. De hecho, si quieres saber más sobre este tema, te recomiendo el libro y su película de Memorias de una Geisha, ya que tiene como uno de los temas principales el declive de esta tradición dentro de Japón. Pero volviendo al tema, podemos darnos cuenta que la vida de las geishas y de las chicas que servían como sexo servidoras, a pesar de tener sus similitudes, en algún punto se separaban por completo los conceptos. Y es que en el caso de las servidoras, ellas tenían rangos basados en su experiencia, tanto en la cultura como en... El delicioso. En primer lugar tenemos a las Kamuro, que eran chicas que estaban constantemente en entrenamiento y que aún no tenían, pues, la edad suficiente para estar en servicio. Y allí pasamos con las servidoras comunes, también conocidas como Chiso, las cuales, pues, eran las que trabajaban activamente y tenían que cubrir ciertas cuotas diarias para su burdel. Además de esto, también trabajaban en el quehacer doméstico de estos lugares y, pues, muchas veces tenían que pagar por cosas tan simples como su comida o hasta el traje con el cual las exhibían para trabajar. Así que no era una vida, pero para nada cómoda, ya que aparte de ser esclavo, tenías que pagar por las cosas que usabas. Y finalmente tenemos a las Oiran, las cuales eran como las idols de su época. Eran la combinación de belleza, talento en el canto y la danza y, por supuesto, en el chacachaca. Las Oiran eran muy cotizadas, tanto que solo eran accesibles para mercaderes o samuráis de alto rango y, de hecho, representaban a sus burdeles dentro de los grandes festivales. Se estima que solamente 100 de las casi 4.000 servidoras que existían dentro de la era Meiji eran Oirans, es decir, alrededor de un 2%, por lo que la mayoría de las chicas jamás podría aspirar a este puesto. Y si te lo preguntas, sí, Taki era una Oiran dentro de la historia. Por lo que a pesar de básicamente ser esclavas sexuales, la vida de las Orians era muchísimo mejor que las mujeres Promeo de su época, cosa que hacía que muchas mujeres desearan poder convertirse en una, ya que, como dijimos antes, en la mayoría de los casos, la única expectativa de las mujeres en ese momento era el de crecer y casarse en un matrimonio arreglado donde después se convertirían en esclavas al servicio de la familia de su marido, justo como le pasó a la madre de Inosuke. Por cierto, de este tema tenemos un video por acá. A la edad de 27 años, una servidora se consideraba muy longeva para seguir ejerciendo, por lo que usualmente se daban su mano para que se casara con el mejor postor. Si esto no era posible, se convirtió en una empleada administrativa del burdel o en el más común de los casos, eran movidas a vivir en el distrito de Rashomungasi, donde seguían ofreciendo sus servicios a menores costos o aceptaban trabajos de todo tipo para poder seguir viviendo, justo como le pasó a la madre de Daki y Yutaro, ¿Quién vivía en esta zona luego de sus años activos? Ahora, si te preguntas si esta zona todavía existe hoy en día, la respuesta es sí, pero es muy, pero muy diferente. Como te había dicho antes, su auge fue durante las eras Edo y Meiji, pero con el tiempo pusieron limitaciones para el trabajo forzado, lo cual por supuesto fue un gran avance para el país, pero a su vez un duro golpe para esta zona, la cual por si fuera poco, tuvo un gran incendio en 1913 y después un gran terremoto en 1923 y aunque reconstruyeron todo el lugar, fue destruido otra vez por los bombarderos durante la Segunda Guerra Mundial. Así que pues con todo esto y la prohibición de los trabajos sexuales que se promulgó en 1957, luego de que Estados Unidos redactara la nueva constitución de Japón, fue que esta zona dejó de ser definitivamente lo que era y pasó a ser conocida al día de hoy como el distrito de Taito. Y aunque formalmente ya no hay trabajadoras sexuales dentro de esta zona, la verdad es que siguen existiendo bares para adultos y centros de entretenimiento, por lo cual podríamos decir que todavía conserva esa chispa. Más de un siglo antes del enfrentamiento del Pilar del Sonido y compañía contra la Sexta Luna Superior en el Distrito Rojo, Gyutaro fue un niño que nació en la pobreza. Su madre era una prostituta y había intentado abortarlo ya que sería una carga para ella. Al nacer, fue un niño maltratado y despreciado por su madre y otros residentes por su aspecto físico y su descuidada higiene. Luego de eso, su hermana, Ume, una niña de cabello blanco y ojos verde lima que poseía una belleza fuera de lo común, algo que tampoco le gustaba a su madre, ella odiaba el color de su cabello y el de sus ojos. Gyutaro se valía por sí mismo desde pequeño y debido al distanciamiento de su madre con ellos, fue él quien se hizo cargo de criar a su hermana. Desde muy pequeña, Ume llamaba mucho la atención de las personas recibiendo el apodo de Shiraume en alusión de la flor de ciruelo blanco en Japón. Los hermanos eran inseparables y al vivir en aquel lugar y por la belleza de la chica, con el tiempo, Ume es reclutada para recibir educación como Oiran, lo que podía cambiar la fortuna de los hermanos. Así, mientras Ume seducía fácilmente a los hombres con su belleza y ganaba muchos clientes, Gyutaro, quien era bastante fuerte y audaz, se convierte en el reclutador de deudas de su hermano. Ume comienza a trabajar como dama de compañía a los 13 años. Todo cambió cuando Ume le sacó el ojo a un cliente quien era un samurái por haber insultado a su hermano. En represalia, ella fue atacada y la quemaron viva arrojándola en una zanja. Cuando Gyutaro descubre el cuerpo moribundo de su hermana, estalla en ira y asesina a los responsables. Él carga a su hermana y busca ayuda por toda la ciudad. Ayuda que le es denegada. Y cuando desfallece del cansancio, se encuentra frente a frente con un demonio que deambulaba por el distrito devorando mujeres. Se trataba de Douma, quien interesado en el chico, le da su sangre a ambos para convertirlos en demonios antes de que Ume muriera. Así es como se originan los hermanos demonios. Ahora Ume se llamaría Daki y junto a Gyutaro, llamaría la atención de Musanki Butsuji con sus logros y poder hasta que les otorgaran un puesto dentro de las lunas superiores. Hasta el enfrentamiento con Usui, Tanjiro, Inosuke y Zenitsu, Daki había devorado a siete pilares y Gyutaro llevaba por lo menos trece de ellos. Pero ahora, volviendo a la pregunta inicial, ¿por qué Daki y Gyutaro decidieron vivir aquí de todos los lugares posibles? Y bueno, la respuesta es que los dos hermanos crecieron en este lugar. Era lo que conocían y de seguro también fue debido a la influencia de que Daki recordaba de alguna manera el entrenamiento que había tenido para hacer una Oiran. Y es que muchos demonios después de haber sido convertidos todavía tienen ciertos recuerdos, influencias o sentimientos de sus formas humanas. Como lo vimos con el demonio del tambor, como lo vimos con Akaza o como lo estamos viendo con Daki. Aunque bueno, también hay sus excepciones como las lunas superiores 1 y 2 que recuerdan perfectamente todo su pasado como humanos. En este caso en particular, Daki y Gyutaro también recordaban que habían sido hermanos, aunque no estaban muy seguros, pero esa influencia seguía estando allí. Así que podríamos decir como conclusión que fue una combinación entre la influencia de sus pasados con también el hecho de que fueron convertidos allí mismo. Y esto explica de cierta manera cómo fue posible que Daki en el pasado pudiera matar pues a tantos pilares. Pero bueno, si nos ponemos a hacer preguntas de Kimetsu no Yaiba, hay muchas. Como por ejemplo, ¿Por qué Inosuke usa una máscara? ¿Por qué Musan le tiene tanto miedo a Tanjiro? Y muchas otras cosas más que ya tienen respuesta en videos de este canal como este que te dejo por acá. También pasa por el canal de Lara Chan la cual nos ayudó muchísimo en este video. Y si te gustó el video suscríbete que casi llegamos a los 100,000 suscriptores. Esto ha sido Panic Flash y hasta la próxima.